¿Sabes qué? Le voy a contar una vivencia que me sucedió a un amigo mío que se vino a trabajar a Santiago, tal como yo, igual que yo. Yo me vine igual que Cristóbal Colón para Santiago, ¿eh? De Paraíso acá. ¿Cómo? Me vine en el puerto a palo. El puerto a palo. No, pero este amigo venía al sur y a trabajar acá y buscó una residencial, así más o menos de Mildón. Y mi amigo, lo único malo que tiene un problema, un defecto en la boca, habla para el lado, así, es como el caballo de la generación, se camina para adelante pero come para el lado. Tiene este defecto y se encontró una residencial, esas cosas de la vida, un rol que pasan una vez, no más. La niña que atendía y la recepción de ese hotelcito chico así, hotelcito, así que tiene el mismo defecto, hablaba para el otro lado, pero lo que son las cosas, juntaron los dos. Y él trabajaba todo el día, llegaba en la pura noche y la noche, toda la noche el mismo diálogo. Señorita, un vermon con fósforo, con fósforo. Pero de lunes a viernes, los viernes se daban para su ciudad, para el sur, volvían el día lunes en la pura noche, un vermon con fósforo, con fósforo. Ya a los tres meses habían entrado en confianza, ya un vermon igual que siempre, igual, ¿eh? Ya después no decía nada, ya le decía con fósforo, con fósforo, ¿eh? Un día llegó medio pasadito así y medio picado la araña y empezó a buscarle conversaciones. Ustedes todos los días están aquí, sí, aquí el trabajo, yo, y están solitas, solteras, y eso, yo también he estado, que ustedes andan siempre solos, bueno, y ahí conversando. Les voy a resumir un poco el cuento, fíjense que empezaron a salir, a pololear, se casaron, y a los, fíjense que al año tienen un niñito muy lindo, pero el niñito sacó parte de él y parte de ella, ¿sí? Y salió hablando para abajo, ¿sí? Se ríe, yo encuentro que una de raza, o sea, ¿qué se ríe? Oye, lo más curioso de todo el caso es que la mamá de ella, o sea, la suegra de él, que viene siendo la abuelita del niño, hablaba arriba. Entonces una familia singular, y un día de noche, como que no había luz así, estaban todos en el comedor, así una mesita, con la vela en medio, y estaban leyendo, ¿ah? Entonces de repente dicen, ya es tarde, ya ahí con la señora, con la abuelita, me está andando frío, usted me está leando a los pies, me voy a ir a acostar. Y bueno, ahora mami que te acuerdas, te voy a resumir, acuérdese de no más suegra. Buenas noches, abuelita. Toda la familia se reunía ahí, entonces ella dice, oye, ¿no se le olvidó pagar la vela de tantos incendios, no? No, Dios, la abuelita, decía el cabrón, chico, con una de pagar tusas, decía la mamá, ya con la misma mamá, decía el papá, y se le va a acostar. Buenas noches, niño. Buenas noches, suegra. Buenas noches, mamá. Buenas noches, abuelita. Estamos en esta vivienda, decía la abuelita, gracias, mijito. Fíjese que se van a acostar, quedan los tres ahí, papá, la mamá y el niño. Y yo creo que es tarde para el niño, porque está en pie. Fíjame, que ya se está poniendo lado también. Me está dando sueño, decía el cabrón, chico, ¿ah? Ya se vamos leyendo mañana, ya, ya, se van a acostar. La vela, dijo el cabrón, chico. De vela, uy, casi se nos quedó rendida la vela, dijo el papá. Entonces, déjame una mía. La mamá siempre como más, yo quiero pagar la vela. No, te podís quemar, tú le decías, uy, yo quiero pagar la vela. Y a todo esto, mientras pelearon, el papá con el hijo, la mamá, con la vela. Y la mamá... Oye, no puedo apagar la vela, ya, ¿eh? Empezaron a acudir el pánico, así que no se podían acostar, y con la vela prendían, para acá, inútil. No veníamos delante, no veníamos delante, el niño. Fue un sueño, ya no vamos a acostar. Ya no vamos a acostar, ya, ya. Pero esto es la cuchita, escuchaba río, te voy a sacar. ¿Qué pasa allá abajo? No, abuelo. Tengo sueño, abuelita. Cabe esta vieja metida. Digo, vieja, ya, 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 ya. Cuando de repente... Lo hace. Entonces... Voy a... Intermedio, voy a desenredar un poco, ¿ah? Están en el... Y ahí está, paso a Clarice y dice, Péscala, ya está en el suyo, el papá también, péscala, vele el papá. Y entre el papá y la mamá con la vela al menos, uno para allá, tenían todo despeinado el cabrón chico, y la vela seguía prendida. Y se ven, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo le sigo en a acostar. No, voy a robar la vela, tengo mucho sueño, grita. Ya vamos, mami, no se preocupe su obra, decían. Dejen a mí, decía el niño, ¿qué hay para esto? Y hasta que se le pasa la vela al cabrón chico, molestó tanto. Y... Oiga, le voy a resumir. Dos y media de la mañana, papá, la mamá y la dejo con la vela al medio, soplando para todos lados, y con la vela prendida. ¿Qué pasa? Oiga, te equivoqué, Casi. ¿Qué pasa ahí abajo de esos lados? Dice que habla para allá de un vecino. No, me damos más personal que... Oiga, eh... ¿Qué también nos acertan? Estoy muerto de sueño, bolita. ¿Sabes, sobra? Venga, usted mejor. Mami, por favor, ven. Bájala, ¿qué les pasa? ¿Saben que no podemos pagar la vela, sobra? Pasen para acá y no tiene calavera, la bolita se moja los dedos y la apaga. ¿Cómo dijo? ¡Muy bien! ¡Felicito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!